Con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos que asistieron a disfrutar de un paseo de olla con su familia este 25 de diciembre, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja custodiaron los diferentes balnearios de la Ciénaga San Silvestre. En esta actividad, unidades del Cuerpo de Rescate Acuático le explicaron a los bañistas los riesgos que corren en el agua, dieron recomendaciones y socializaron los números a los que se pueden comunicar en caso de presentarse alguna emergencia. Por fortuna, hasta el momento no se han reportado víctimas fatales por inmersión en lo que va corrido de las celebraciones decembrinas en el distrito de Barranca Bermeja.